La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla pero no he podido La última noche que pasé contigo Tengo que olvidarla de mi ayer La última noche que pasé contigo La llevo guardada como fiel testigo Y aquellos momentos en que te quería Hoy quiero abordarlos de mi ser Porque te fuiste Aquella noche Porque te fuiste Sin regresar Y me dejaste Aquella noche Como testigo De tu traición La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla pero no he podido La última noche que pasé contigo Tengo que olvidarla de mi ayer Porque te fuiste Porque te fuiste Sin regresar Y me dejaste La última noche que pasé contigo Que te fuiste ¡Gracias!